A pesar de ser un grave ecocidio, parece que la situación en el río La Pasión no es una prioridad para el presidente Otto Pérez Molina. En su reunión con el ministro de Agricultura, una cartera clave en este caso no fue el principal tema de discusión. La mañana tuvimos la oportunidad de visitar dos ministerios, el Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Comunicaciones. La visita fue para estar en el lugar con ellos y poder reunirme con los equipos respectivos de cada uno de los ministerios para ver el avance que tienen en los diferentes programas. Estuve viendo el programa de fertilizante en el Ministerio de Agricultura. Además de esto estuvimos viendo el programa de la agricultura familiar, el extensionismo, los diferentes programas que ellos están realizando y que son los programas más importantes. Luego, solo cuestionado por los medios de comunicación, se refirió en términos generales y aseguró que será hasta hoy que espere información para tomar una decisión sobre la declaración del estado de calamidad que podría dar a conocer este jueves. Presidente, si se refirió en la pasión, ¿qué estaría pasando? ¿Se presentó ayer que se hiciera un estado de calamidad en PT y se acercó precisamente cuando la persona y la persona queda paralizada? Sí, mire, primero que nada está ya la decisión de que la empresa está suspendida para que no funcione por 15 días. En segundo lugar, hay equipos de las diferentes instituciones del gobierno en el área. Además de eso, el Ministerio Público ha estado presente. Es decir, ahí hay una investigación que hay que realizar. Se han hecho los análisis de las aguas para ver qué fue lo que provocó realmente la mortandad de no solo de los peces, sino de toda la vida en los tramos del río. Así que se están tomando todos los pasos necesarios. Tengo pendiente una reunión con el ministro de Ambiente hoy mismo para ver si es necesario que se declare el estado de calamidad, pues nosotros estaríamos en la mejor disposición de hacerlo. Además de eso, le hemos pedido la ayuda a otras instituciones, porque si hay una contaminación, se tiene que determinar de dónde viene esa contaminación y qué clase de contaminación es la que pudo haber producido esto que ya está calificado como un ecocidio. Soy Juan Manuel, soy 502.